¡Suscríbete al canal! Y este es el comienzo de una emocionante, espero, aventura en el juego de rol Risen. Para mí, uno de los mejores juegos de rol de la historia. Es de los mismos creadores de la saga Gothic, si es que alguien la conoce. Yo soy un gran fan de esa saga de hace muchos años, desde mi infancia. Cuando probé este juego que me trajeron de un país lejano, en un disco pirata, y no me entraba mucho de cómo va el juego. Hasta que... hasta que me entré al final. En fin. El juego es un juego de rol del viejo, no os esperéis nada del tipo Diablo, ni World of Warcraft, ni nada. Es un juego muy profundo, con una historia, y... Y me va un poco lento, no sé por qué. Y... una mentación genial. En fin, espero crear una serie de vídeos de Let's Play de unos 20-25 minutos cada capítulo. Y... sin más... Sin más tertulias aquí en el inicio. Que inicie una partida nueva para enseñaros el juego paso a paso. ¡Sí! Esa catedral parece una cara asustada. Lo siento, tenía que decirlo. Si te pillan robando, te atacarán. Gracias. Pantalla de carga aleatoria. Sí que tarda en cargarse, no me acordaba de esto yo. Es que os quería enseñar la intro, por eso no... No lo corté. Solo puedes usar el escudo si como mínimo tienes una mano libre. Genial. Gracias. Desde el principio de los tiempos... Bueno, me caí yo. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man. And man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a moment. It is a time where a man's choices define him. ¡Gracias! En fin, una bonita intro. Me va un poco lento, pero el juego va genial. Bien. Soy un superviviente. Un luchador nato. ¿Dónde estoy? Persona ahogada. Persona maltrecha. Y Sara. Moneda de oro. No voy a hablar con ella de momento. Cogeré mis cosas. Bueno, os explico. Este juego es un juego de rol en tercera persona, como podréis haber visto ya. A diferencia de otros, es extremadamente realista. Y muy difícil. No es un juego demasiado largo. Pero es uno de los más difíciles. Por lo cual, supongo que me... Dado que ya me lo pasé un par de veces, supongo que tardaré, no sé, 10 horas en pasármelo. Algo así. 15 a lo mejor. O bueno, no. Porque será un vídeo de Let's Play y os enseñaré todas las cosas. Tardaré más, espero. Inventario y... Porra... Porra. Bien, ya tengo una porra. Ahora hablar con Sara. ¿Por qué traducen She's Still Breathing en Oya? ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. Pero creo que me bebí la mitad del océano. ¿Te recuerdas mucho de lo que sucedió? Solo ese hombre extraño de la Inquisición. Y el caer. Nos hacía bien en el caer. Y luego... Él desapareció. El barco debería haber capasado y nos quedamos en el marco. Parece que los malos de los que aquí no eran tan幸os como nosotros. ¿Tienes idea de dónde estamos? No. Quizás es otra isla. Nosotros deberíamos salir de esta pared. Esta caería podría traer looters y no les gusta a los sobrevivientes. Buen trabajo, tu hermano. Si estás listo, deberíamos hacer un movimiento. Vamos a buscar un camino a la Inlanda y encontrar algo de comida y agua fresca. Estoy listo. Vamos. Estoy listo. ¿Vamos? No hay tiempo como el presente. Hay que tener un camino en algún lugar que lea a la Inlanda. Vamos a buscar uno. Cuidado. Pensé que vi algo mover en los árboles. Haz listo. Arriba tu arma. Bueno, dado que este es el primer capítulo, no sé si leer todos los diálogos o dejar que escuchéis las dulces voces inglesas. Podría leerlas con un acento terrible, pero lo que queráis. Comentádmelo en los comentarios de este vídeo. Redundancia. Y en el próximo o bien seguiré callado o bien lo diré todo yo. En perfecto castellano. Perfecto, pero con mucho que desear. Voy a guardar. ¿Se guarda con qué tecla? F8, vale. Aquí hay que guardar cada 2x3 porque estos bichos son muy difíciles de matar. ¿Veis? Hasta el primer bicho que te encuentras... No te hace nada. Bueno. En realidad no tenías que ir aquí, pero no sé por qué. La primera vez que jugué el juego fui a explorar el terreno. Y desde entonces siempre voy. Sí. Bunnyhapping en un juego de rol. Qué realista diréis. No lo voy a hacer. Pero los gráficos para ser un juego bastante viejo son más que bonitos. Quiero decir, esos rayos de sol. Bueno, de sol o de luna. Y cada rayo de tormenta que te deja otro rayo de luz. Son preciosos. Y las sombras y todo. Y me va sorprendentemente bien con el Fraps encendido. Porque el Fraps come muchísima memoria. Y gasta mucho ordenador. ¡Au! Ya veis que el combate requiere destreza. Y absoluta dedicación. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pollos! A lo mejor ese era pico. ¡Maldita sea! ¿Por qué siempre mato picos? Y una rata erizo. ¿O cómo se llame? Sí, rata erizo. ¡Au! 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 Vaya, será bastante fail si me muero aquí en el principio. Un fail let's play. Let's fail play. Debería haber sido atraído por el olor de los cuerpos. Tengo que tener un poco de carne ahora. Necesito un fuego o un pavio. Pero tengo que comer rat. No estoy comiendo rojo. Y si podemos encontrar una panza, lo podemos friar. La carne friada ayudará a restaurar nuestra energía. Incluso si es solo rat. Podríamos realmente hacer con un poco de plantas de salud. ¡Cállate ya! ¡Mujeres! Voy a comer pollo crudo. Vaya, ya no me acordaba cómo se... Cómo se usa el juego. Mirad lo que estoy haciendo. Nada, básicamente. Bueno, no puedo comer pollo crudo. Al menos comí una manzana. ¿Y qué más? Una poción. ¿Cómo va con eso? Creo que no tendré más remedio que tomarla porque aquí hay un lobo y me matará. Poción. ¡Bien! La poción sobraba. Más carne y un lobo muerto. No iré a explorar más. Bien, una hierba curativa. Aunque hay un montón de hierbas y más bichos ahí. Es un mundo totalmente abierto. Y la primera vez que lo jugué me dio esa sensación de estar jugando al Gótico 1 o al 2. Lo cual es muy bueno. O una, no sé, situación... A la Lost, la serie famosa. Empiezas en una guisla. No tienes ni amigos, aparte de Sara, que es bastante inútil. Ya estoy de vuelta. Lo siento. Estaba compilando el vídeo de Minecraft de mi otro Let's Play y de repente me salió la ventanita de que ya se compiló el vídeo. Genial. Y el juego se me fastidió, básicamente. Y como no tenía otro guardado, empecé desde el principio, casi. Y bueno, llegué aquí y... Ya estoy listo para continuar mis aventuras. Veamos. Otro lobo. Ay, los odio. Aunque odio más a los bichos del final del juego. Son... Bueno, no diré lo que son. Ya veréis. Mua jaja. Qué malvado soy. Malvada con B. Aquí hay una cueva donde al final hay una espada muy bonita, pero no sé si vale la pena meterme ahí o no, porque me matarán seguramente. Ahora me dirá la tía. No quiero meterme ahí. Bla, bla, bla. No me acuerdo quién habitaba esta cueva. ¿Nadie? Bueno, hay un poco de oro. Y hierba curativa y... esqueleto. Sí, con una espada oxidada. Genial. Conseguí una espada gratis. Arriba sí que hay bichos. Eso seguro. Inventario... espada. Ja, ja. Es una espada bastante mala, pero bueno. Mejor que una porra. Qué listo soy. Mua jaja. Parece que el juego va bastante más fluido, porque he cambiado un par de opciones y... Parece que va genial. A menos de momento. Bien, ya es de día. Se acaba la tormenta y una rata erizo. Pero... Como odio esos bichos. Espera. Raíz curativa. Otra peculiaridad de... de los juegos de la serie de Gothic y de Risen es que tiene un inventario infinito. Lo cual me encanta, porque odio eso de poder llevar cosas finitas en el oblivion y eso. Vale, no es nada realista, pero es que siempre quiero coger todas las cosas. Soy un poco cleptómano. Y aquí me las puedo llevar todas sin ningún problema. De hecho, hasta es mejor, porque luego te puedes llevar... Luego puedes venderlas y... Y va a ser un buen beneficio. Veamos. Una casa, llena de sangre. Curioso. Terremotos. Y me quedo con todas las cosas de alrededor. Sí, tengo este estilo de juego. Siempre busco todo lo que puedo encontrar. El final a veces me sale bastante caro. Pero a veces tiene su recompensa en juegos como Risen, por ejemplo. Porque aquí la exploración es crucial. ¿Veis? Ese es todo un valle donde comencé. Hay un montón de cosas. Cuevas, bichos... Cosas escondidas... Si uno es atento, siempre puede encontrar... Víveres, armas, dinero, lo que sea. Voy a andar con estilo. En fin, es un juego que me encanta. Este es el tipo de juegos idóneos para mí. No sé. Espero que sea igual de emocionante jugarlo que ver cómo juego yo. Supongo que no. No es para nada lo mismo, pero... Bueno, exploraremos esta... Casa aparentemente abandonada. Misión conseguida. Investigar la casa abandonada. Un trozo de pan. Y un cofre sanseño. No sé abrir cerraduras aún, pero tengo ponche. Y unas llaves. Las vi por casualidad. Vaya, me dio experiencia. Y una escoba. Mmm, tengo una idea. Escoba, mujer... Soy demasiado machista. Chistes malos. Un lobo. Ah, no quiero ir ahí. Barril de agua. Me gustan los barriles de agua porque soy muy tacaño. Y estos te dan un poco de salud gratis. Vaya, tengo tan poca salud porque me acuerdo que a los últimos niveles... Bebías de un barril de agua y te subía como... Una veinteava parte de la salud. Algo así. A ver, voy a hablar con la tía esta. Parece que en la casa hace tiempo que no viva nadie. No parece que haya habido alguien en esta casa durante un tiempo. Todo lo que he encontrado fue una llave locked. Si no tienes la llave o un talento para buscar llaves, va a quedar locked. Genio. He encontrado una llave. He encontrado una llave. No me manté en suspensión, entonces. Tenga en la llave. Vamos a ver lo que está dentro. Sí, era un poco inútil decirle todos mis pasos. Bien. Dinero, pociones y una sartén. Me encanta. Podré cocinar mi comida. He conseguido abrir el cofre. Carne frita. Oh, esto me recuerda de que no dormí toda la noche y aún no desayuné. Supongo que cuando acabe este let's play iré a prepararme una bonita y deliciosa comida. Creo que eso está cortado. Creo que eso está cortado. Y un pez. Pez. Pro Evolution Soccer. Pez. Huele muy bien. Bien, supongo que cortaré aquí porque quiero saber vuestra opinión, si os gustó o no este let's play. ¿Qué estoy haciendo? No tiene mucho sentido seguir haciéndolo si me decís que es una birria y no es nada divertido. Y sin embargo jugaré el juego hasta el final porque tiene una emocionantísima trama. Si sí que os gusta. Si son de 20 minutos, no sé, serán como 30 capítulos para acabar el juego. 40. No tantos, lo veo bastante real. En fin. Pasad el vídeo a vuestros amigos, comentad, suscribiros, favoreced, dadle a me gusta y todo ese rollo. Y no usaré mi colete ya aquí porque voy a guardar el juego. Partida, guardar. Como veis ya tengo un montón de guardados. Antes del ogro, antes, refuerzos, what the fuck, anillo, romano, capítulo 2, pati, nautilo, prenautilo, prelevita, costa este, uy, templo, gamba, monasterio, ciudad, puerto, es mía, templo, he's free, lol. Todas, soy Diox, batalla final, nadie es tan pro como yo, batalla más final a una y guardado automático. En fin, guardaré una que se llame, let's, let's, let's play reason, aceptar. Guardada esta. Lo dicho. Espero que me comentéis que os pareció el vídeo. Hasta la próxima, chicos.